Sí, hay una red 24-7 de todos puntos de contacto en todo el país, que nos juntamos en distintas épocas del año, donde también hablamos de experiencia y justamente la Ciudad Autónoma ha creado un sistema informático especial donde directamente impactan los casos que llegan de Estados Unidos, la gran mayoría, donde hay una asociación que se encarga de hacer estas investigaciones o reciben las denuncias de las prestadoras de servicios, para dar un ejemplo, Facebook, Google, Hotmail, cualquiera de ellas, que casi todas, el 90% tienen sede en Estados Unidos, y ellos cuando detectan que es algún usuario, alguna víctima o fue levantado de parte de algún ciudadano de Chaco, nos mandan directamente a través del sistema y podemos ver también todas las otras causas que hay en el país para relacionarlas, y está un sistema muy interesante. Doctor, ¿qué es lo que más se ve en este tipo de delitos, por lo menos en estos expedientes que van ingresando a la Fiscalía? Bueno, la verdad que son casos aberrantes, se ven abusos, imágenes, filmaciones de chicos muy chicos, cosas horrendas que tenemos que ver todos los días, analizarlas y tratar de buscar de estos depravados y tratar de encarcelarles. Tenemos muchos casos donde hemos allanado, donde hemos encontrado material, donde hemos detenido personas. Doctor, ¿estas personas generalmente son personas mayores, actúan solos en una red? Tuvimos muchos casos de operaciones internacionales que están dentro de una red. Pero la gran mayoría son hombres y las víctimas lamentablemente son niñas. Pero hay de todo, hay de todo, también hay niños de distintas edades, de meses de edad hasta la mayoría de edad. Doctor, la última. Así aproximado, ¿no? A grosso modo, ¿qué cantidad de expedientes maneja la Fiscalía con este tipo de delitos? Bueno, hoy en día tenemos más de 50 expedientes en trámite. Pero, obviamente que nos han llegado, hemos elevado mucho a juicio, pero nos han llegado desde que somos punto de contacto, yo diría que más de 300 casos. Y cada caso puede ser relacionado con otro, puede haber una imagen, como puede haber casos que nos tocó, de miles de imágenes. La verdad que son aberrantes, pero la verdad que uno cuando trata de investigar estos casos y dar un tipo de solución a estos casos es lo bueno de este trabajo, lo reconfortante de poder tratar de solucionar o evitar futuros delitos o acciones delictivas contra los más chicos.